Venimos a presentar nuestra octava edición de la Marcha Celeste y Blanca, organizada por la institución, que comenzó en el año 2010. Es una marcha organizada por los tres niveles, inicial, primario y secundario, y nos acompañan, además de los alumnos, toda la comunidad educativa, los padres y la sociedad sanrafalina. Tiene como objetivo la toma de conciencia, la reflexión, la concientización de nuestra bandera nacional como símbolo patrio. Desde el Colegio Redentor partimos a las 10.30 horas, el día viernes 23, y recorremos las calles Olascoaga, Edison, Avenida Mitre, y luego nos acompaña la banda de música desde la Avenida Mitre y San Martín hasta el Monumento a la Bandera. Esta es la octava edición de la marcha y este año es un año un tanto especial para nosotros, ya que ha sido reconocida, si bien en el 2015 fue declarada de interés municipal este proyecto, este año ha sido elevado a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, y en el acto que realizamos allí en la rotonda de la bandera, un pequeño, un breve acto, se va a realizar una distinción a la Asociación Civil Vida y Paz, que es la propietaria del colegio, por un proyecto que elevó la diputada María José Sanz, así que en esta oportunidad vamos a recibir como colegio este reconocimiento de la sociedad.